El otro día os enseñé el antivirus y no os lo enseñó, he puesto el enlace ahí, ¿vale? El Abafri y el Malware Bunch. Vamos a ver, esto es súper importante, si os vais a descargarlo alguna vez, hacer favor de descargarlo del enlace que yo os he puesto. No de este. Incibe, sí, porque es el Instituto Nacional de Cibernubilidad. Esta página está muy chula porque están programas que podéis usar. Pero de Up to Down no. ¿Alguien ha descargado algo de Up to Down? No. Pues no lo descarguéis. Infospyware, yo no sé esas páginas. Pero siempre de la página... Softonic, antes de que nacieran ustedes yo me descargaba cosas de Softonic cuando era una página buena. Ya no, ya no, ¿vale? Pero el programa es muy fácil de pasar y no es el antivirus, pero te mira cosas que no te mira el antivirus. Entonces para mí son complementarios, yo tengo los dos, ¿vale? Y esto lo he pasado antes y me ha detectado dos cosas que no os puedo decir lo que son en el vídeo. Pero me ha detectado dos cosas. ¿El antivirus lo pasa? ¿Cuándo lo pasa? Pues yo, tipo ese, cuando me da, cuando me avisa. Profe, ¿va a pasar las dos cosas a la vez? Sí. Entonces yo voy a poner una tarea nada más que es lo del malware, ¿vale? Y tenéis el enlace, si lo descargué de otro lado, a mí no me digáis nada. Yo no soy responsable de lo que os descargáis por ahí. Aquí tenéis el enlace en esta tarea. Aquí. Y solo creo que me hagáis lo del malware, ¿vale? ¿Ya está? Digo, ya está. Voy a esperar a que pase. Profe, ¿tú eres de los que se queda descargando porque cree... Mirando cuando se descarga porque cree que va más rápido, sí. Ustedes no, ¿no? Sí. Hay gente que dice, mira, ¿no? Digo, yo que no vais más rápido. Dice, mira, mira. Si yo lo miro, va más rápido. Mentira. Qué divertido, mira esto, ¿no? Pues la mayoría de las veces que llegaba la gente a los ordenadores a arreglarlo era porque tenían tanta porquería que no podían trabajar. Entonces, mis compañeros le pasaban la anti-vib, le pasaban la anti-malware, le limpiaban el disco duro, le hacían una copia de seguridad y por todo eso cobraban 60 euros. Es automático. Entonces, está el ordenador allí, le va dando, venga, ya está limpio. Y le quitan porquería. ¿Qué tipo de porquería? ¿Os expliqué el tipo de porquería que se encontraban mis compañeros? Es que el disco duro lo tengo lleno. No tengo sitio. ¿Qué es lo que más ocupa en un ordenador? Los ejercicios de programación. ¿Qué es lo que más ocupa? ¿Cuáles son los archivos más grandes? Dilo, Nerea. No te ríes, dilo. ¿Qué tipo de archivos ocupan más? ¿Qué tipo de archivos ocupan más grandes? ¿Qué tipo de archivos ocupan más grandes? ¿Cómo existen los archivos? No. ¿Los vídeos? ¿Los vídeos? ¿Los vídeos? ¿Entonces lo tenían petado de vídeos? ¿Las vídeos con todo el móvil me no pasó nada? ¿Eh? ¿Las fotos y los vídeos del móvil me no pasó nada? Yo me lo paso al disco duro. Tengo un disco duro para eso nada más. Mal hecho, tenía que tener dos. Porque un día se me rompe, siéntate bien, se me rompe el disco duro y ¿qué hago? Ya no tengo las fotos. Tengo que hacer un disco duro, una copia de seguridad y la copia de seguridad. Esto cuesta 60 euros. Esto lo hacía en casa y ya está. Y la otra cosa que más se llegaba a la gente es que el ordenador le iba lento. ¿Por qué? Después de limpiarlo todo. Ya le había limpio el disco duro y el ordenador iba lento. Luego llegaba la parte final, que era abrir la torre. ¿Vale? Si tú tienes una torre en un sitio que no está muy ventilado, ir cerca del suelo... Entonces ellos tenían un... Y el portátil lo mismo. O sea, había ordenadores que cuando se escuchaba... Y yo, y yo, y yo... Iba yo corriendo al taller y aquello era increíble. Entonces, si queréis un día... Si queréis un día... Bueno, de ahí vamos a abrir torres. Ahí tengo los tropecintas torres. Próximo día, si queréis, os traigo ordenador y los desmontáis. Pero me tenéis que decir que sí. Sí. ¿Alguien ha montado un ordenador? Sí. Y desmontado y montad. Desmontado no, pero el montado sí mismo. Y el líquido es de esto. No, también. O tú vas a dar a clase, ¿no? Sí. Ah, sí. Pero yo soy malísimo montando cosas. Vímonos para... Mira, detecciones, momentos, no sonar timbre, cancelar, no, pausar, no me deja ver lo que tengo. ¿Veis? Aquí tengo dos cosas, ¿vale? ¿Cómo se quitan? Le da cuarentena, las pasa la cuarentena y ya está. Y ahora paro el vídeo. Yo explico...